¡Bien! ¡Bien! Azúcar para ser blanca Necesita de la sangre negra De la semilla negra Y de la tierra negra ¡Azúcar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señorita Raquel, yo lo único que quería era colaborar a quitarle a esos par de negros de encima. Ay, no me hagas reír. Burro hablando de orejas, vos hablando de negro, semejante indio, patirrajao. Bruto. Pero que me las paga, me las paga. Porque es que... Dios bendito, no ha nacido el que me la haga y si nace no se cría. Porque es que es imposible. ¡Pero! ¡Chao, va! ¡Chao, va, estúpido! ¡Peace, peace, peace! Mi señora, qué pena con usted, qué pena. No, ¿cómo qué pena? Me ha podido matar de un infarto. Estoy buscando a doña Raquel Vallecilla. ¿Usted no sabe dónde vive ella por aquí? Yo soy Raquel Vallecilla Cucalón. Ah, no me diga. Encantadísimo, mi señora. ¿Cómo le va? Muy bien, joven. ¿Y usted? Sandro. Encantado. Vea, usted no sabe, Mariana Solás no está por aquí. Me dijeron que está en una reunión en su casa. Vea, Marianita Solás es mi sobrina, hágame el favor. Ah, no me diga. ¿Y usted quién es? ¿De dónde la conoce o qué? No, pues somos amigos de Cali desde hace mucho tiempo. Ah, sí. ¿Y la está buscando? No, pues ella no está aquí, pero camina y conversamos. Mucho gusto. Encantado, mi señora. Siga, tengo un champús recién hecho, pero que es una delicia. No, no, gracias a mí. Yo subo sola. Dame el favor. Pues, ¿cómo le parece que yo tenía un carro también?